En el torrente de la gallina Para que lo disfrute Popeye A Mayansi A Anita Y sus hijas Vamos entonces muchachos, aquí está El que tenía que estar Un artista nacional que canta la décima panameña Hablamos del poeta El poeta Que escribe, escribe y sigue escribiendo Bernabé Bultrón El poeta Con don, con muchos dones Compadre Échame el Bernabé Oiga, así que no le pusieron cuidado a mi primo Barba Barba Si me he dado de cuenta que mi primo va a hablar bajesa Porque no le hicieron caso a nada Oiga, 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 oiga González 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 ¡Ay, Morena! Yo me voy con ella mañana Por la mañanita Por la mañanita y mañana Yo me voy con ella, mañana me voy con ella Yo me voy con ella, mañana me voy con ella Y como ya sé qué hacer, tengo que andar con cuidado Si salgo a hacer un mandado, yo le debo de avisar Para que ella pueda estar bien tranquila y relajada Y así no le falte nada a la reina de mi hogar ¡Qué bien, guitarra! Rodríguez González, González, Rodríguez González, 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 González Ahí vamos a reducirle un poquito, arena, el volumen a la garganta ¿Qué vaina con esta clase de temas? Si yo estoy más solito que un gato solo viejo ¡Quévakia! ¡Qué hace también! ¡Qué ha pasado! ¡Qué bon Break! Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya morena Óigala morena buena Veinte años de matrimonio Veinte años de matrimonio Queriendo hacerla feliz Y por culpa de un desliz Hoy todo se fue al demonio Todo era un pandemonio Yo no sabía ni que hacer No hay modo de comprender Escuche cierto y le digo Y es triste hoy mi amigo No entender a una mujer Que lástima Cinto Sánchez Pero las mujeres hay que entenderlas bien Y la llama al tormento Tengo una novia Tengo una novia preciosa Tengo una novia preciosa Tengo una novia preciosa Tengo una novia preciosa Novia ¿Vale? Oye gato negro Gracias por el gring Hermano No hay yapi, pero hay olpar Tan bonita para que si no tiene alma Tan bonita para que si no tiene corazón Dígalo, guitarra, dígalo Tan bonita para que si no tiene alma Tan bonita para que si no sabe que es amor Amigo mío, hoy ya tiene garrapata de las minas Amigo yo estoy soltero y he disfrutado la vida Y no me falta comida Porque como donde quiero No es la vida que prefiero Pero sigo mi jornada Regreso de madrugada Parrandeando a los algaretes Manchado de coloretes Y nadie me dice nada Hombre Sí, señor Mira, Véctor Hay que aprenderse el secreto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, Nelson Maciaga! Eso es lo que hace usted Oiga, barba De los muchachos De la policía El saludo Bienvenido Hombre Raúl Yo me voy con ella Por la mañana Por la mañana Y mañana Yo me voy con ella Si tú me dejas de amar De tristeza muero yo Si tú me dejas de amar De tristeza muero yo Cuando viene de una fiesta Cuando viene de una fiesta Bien cansada de bailar Yo no la puedo llamar Porque sé que se molesta Su vestido en una cesta Le recojo con cuidado Desayuno preparado Le tengo bien calentito Y le digo suavecito Yo te amo demasiado Barbaridad Ese sí es un hombre Hombre como ese Nace poco Si no que lo diga Víctor Salazar ¡Guitarra! ¡Ay mamita! Dijo Marvin García Por acá fue al contrario Puerta Ajá Por acá fue al contrario ¡Guitarra! Música Era un excelente esposo Era un excelente esposo Le di mi amor, mi cariño Y junto a mis cuatro niños Me sentía muy orgulloso Música Afortunado, dichoso Le tenía casa comida Como ha cambiado la vida Ella prefirió marcharse Más que en casa juntarse Al lado de mi querida Vaya, déjenla querida Un lado, Moisés Barba Música Escuche, gato negro, esa vaina Música Ya que hablamos de querida Vaya, Raúl Rodríguez 7 de diciembre Música Música Y para mayor trastada Una idea que no comparto Dormivo en el mismo cuarto Pero en cama separada O que ahora tan angustiada O que amarga está mi vida Que ya no encuentro salida Miren que no sé qué hacer Lo juro por un deber Necesito una querida Música ¡Eh, la perica! ¡Hancha, guitarra! ¡Ahí vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oba! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Muchachita de mi vida mañana me voy contigo Morena, si tú quisieras yo te daría En cielo una diadema de lucero La luna de terciopelos te bajaría En prueba de mi cariño tan sincero ¡A ver! ¡Un sentimiento! Morena, si tú quisieras por ti yo haría Un sitio para los dos en este mundo Sin llanto, dolor ni pena tú vivirías En ese nido de amor caremos juntos ¡Aigualo, guitarra! Yo estuve casado un día Con una chica insensata Que por poquito me mata Por una fotografía Hoy vivo la soltería Yo regreso de cantar Y me acuesto a descansar Tranquilo como lo ven Porque yo no tengo quien Me revise el celular ¡Vamos! ¡Ajua, ajua! Luis Emilio Víctor González ¡Ajua, ajua! ¡Ajua, ajua! ¡Ajua, ajua! ¡Ajua, ajua! ¡Gato Negro! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Ajua, ajua! ¡Ajua, ajua! ¡Ay, morena! ¡Ay, cholita! Yo me voy con ella mañana por la mañanita Por la mañanita y mañana yo me voy con ella Vela, 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 come mango y no lo pela Vela, 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 come mango y no lo pela A mí nada se me quita, doctor A mí nada se me quita de amarla tanto y quererla Y de vez en cuando verla que se tire unas canitas Ella también necesita sus amigos con placer Tiene derecho a tener sus amigos como hermanos Y que levanten la mano quien los manda la mujer Ah, quedó gato con la mano arriba de una vez ¡Oy, se barba! Levante la mano, no sea cobarde Ese mucho te pesa ¡Ajá! 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 Soy un aliento confundido Paso la noche pensando Pero sé que está extrañando A este tronco de marido El tiempo ha transcurrido Y ya yo pasé ese susto Por eso me ven robusto Y aconsejar los quiero Ahora vivo soltero Entonces que estoy a gusto Y cuando llegue ese yapi De mi compagato Escuche Bernabé Goltrón Tengo cinco años de estar Siéndole fiel a mi esposa Pero están pasando cosas Que han hecho todo cambiar A casa suelo llegar A una hora establecida No me sirve la comida Ni me calienta el café Y ya he decidido que Necesito una querida ¡Viva! 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 ¡Viva la guitarra! ¡Viva! Guitarrita de mi vida Yo no soy de por aquí ¡Ay, ay, ay! Guitarrita de mi vida Y yo me voy de por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡A mí me dijo Moisés! Moisés, a mí me dijo Moisés que se encontró una culiza celosa que lo revisa, de la cabeza a los pies. Por eso siempre lo ves, sumamente preocupado, y aunque se nota alterado, di que lleva el estandarte, pero él también forma parte de los hombres maltratados. Yo pensé que era de los venados maltratados. ¡Hijo de Pum! ¡Chupeyote de carajo! ¡Hijo de Pum! ¡Hijo de Pum! ¡Hijo de Pum! Licenciada Mayance. ¡Laste pa' que hay que culirse! ¡Hija, muchachos! ¿Quién se hizo el amigo Sergio? Oye Sergio, saludo Su esposa Sergio Herrera, saludo a Sergio Su esposa, su hija Y nos acompaña la gente de la higuera de Chapo Chapo City Oye Moise Barba Dale amigo Moise Yo pensé que a Moise le iba a encantar otra cosa Gente del 28 de enero Allá al lado, allá del río Bueno, gracias Gracias muchachos